Don García, Policía del Ayuntamiento de Guadil. Don José Fernández Hernández, Policía del Ayuntamiento de Roda del Río. Don Carlos Iván González Moreno, Oficial del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Don Andrés Sicho González Tristante, Policía del Ayuntamiento de Puebla de los Fadriques. Y Don Juan Pondino José Peña, Policía del Ayuntamiento de Fuenzalda de Martos. Don Juan Pondino José Peña, Policía del Ayuntamiento de Roda del Río. Don Eduardo Jiménez Núñez, Policía del Ayuntamiento de Cantillana. Don Antonio David León Rodríguez, Policía del Ayuntamiento de Guadil. Don Luis Alberto Diego Ana González, Policía del Ayuntamiento de Fuenzalda de Martos. Y Don Pedro Martínez Anílda, Policía del Ayuntamiento de Bailén. Don Pedro Martínez Anílda, Policía del Ayuntamiento de Bailén. Don Francisco Martínez Molina, Policía del Ayuntamiento de Bailén.